Por otra parte, el Viceministerio de Prevención Social lanzó un programa de apoyo integral de prevención de violencia en la comunidad TINETI, acá en San Salvador. La iniciativa que pretende mejorar la convivencia y cohesión social a través de la rehabilitación de los espacios. Jacqueline Martínez nos presenta la nota. Con música, la comunidad TINETI celebró el lanzamiento del plan de prevención, el cual busca reducir los índices de violencia. Con la idea de ir generando toda aquella cultura de paz, llevando programas muy emblemáticos que están dando muy buen resultado. Como parte del proyecto, el FISDL intervendrá a un predio que se convertirá en una cancha y un parque para la recreación de niños, jóvenes y adultos. Vamos a transformar las comunidades, a eso nos referimos. Esos espacios que han sido ocupados para poder generar violencia, hoy los vamos a transformar para cambiar vidas. Los habitantes se muestran alegres, pues aseguran que por más de 20 años fueron abandonados, pero hoy todo parece cambiar. Vamos a tener una cancha, vamos a tener un parque, vamos a tener comodidades que antes no las teníamos. Pues eso es lo que los beneficia a todos. La inversión es de aproximadamente 3 millones de dólares, provenientes de un crédito otorgado por el Banco Interamericano de Desarrollo. En donde hay una fuerte inversión en los espacios públicos para poder dinamizar y presentárselos a la comunidad. Además, el Ministerio de Educación se suma al programa con la mejora de algunos centros educativos del sector, mientras que CONAMIPE beneficiará a 100 jóvenes emprendedores. Para que puedan tener no solo el tema deportivo, sino también de emprendimiento, espacios donde puedan servir para poder capacitar, para poder formar, para poder transformar a los jóvenes y darles las oportunidades. Estas mismas acciones serán implementadas en la comunidad de La Isla, La Garita, Don Rúa y Hermosa Providencia, todas del municipio de San Salvador. Para Teleprensa, Canal 33, Jacqueline Martínez.